Vamos a hacer una ecografía, pero no la voy a hacer yo, la voy a hacer una persona que no tiene la menor idea de ecografía, no tenía, pero ya sabe porque en 10 minutos le enseñé a utilizar este equipo para hacer ecografía de ojo. Por favor. Queda aclarar que yo nunca he utilizado ningún aparato de estos, me acabaron de explicar, más o menos la explicación duró 10 minutos, entonces voy a ver cómo me va. Mira hacia la derecha, izquierda, muy bien, segundo, vamos a tomar la imagen, nuevamente, derecha, izquierda, listo, ahora la vamos a tomar vertical para tomar la otra medida. Listo, y congelamos la imagen. Estas imágenes me serán enviadas a mí por computador o por email, como ustedes quieran, el caso es que podemos hasta fotografiarlas acá, yo no necesito estar acá al lado del ecógrafo, puedo estar en otra ciudad, puedo estar hasta en la NASA, en una estación espacial, y fíjense lo fácil que es. Esto es nuestro proyecto de telemedicina, muchas gracias.